Música Muy buenas chicos, bienvenidos a una nueva noticia Algo de variedad del canal, algo que no suelo subir Pero que a todo el mundo le va a interesar ¿Qué es lo que pasa? Pues que las ofertas de verano de Steam Están a punto de comenzar ¿Cuándo? Hoy ¿Cuánto falta? Pues seguramente Desde el primer momento en el que vosotros lo veáis Y lo veis los primeros el vídeo Faltará una hora y pico porque ahora mismo Faltan 2 horas 34 minutos y 52 segundos Para que esto empiece Sin embargo en la propia Steam No se ha llevado a cabo ninguna noticia No se ha dicho nada Y supongo que será por lo que yo os voy a contar hoy ¿Vale? Voy a contaros Una forma de sobrevivir Un poco mejor a las ofertas de verano De Steam, también en esta página web Pues por lo visto también está confirmado Y por lo visto va a ser A partir del día 11 del 6 de 2015 O sea, hoy hasta el 21 de junio de 2015 ¿Vale? Entonces chicos Quiero comentaros varias cosillas Antes de nada En cuanto empiecen las ofertas de Steam No compréis Steam por ejemplo No ha anunciado nada de su oferta de Steam En su página principal Porque tiene miedo de la competencia La competencia directamente la hace Amazon Y es justamente lo que el año pasado Hizo que casi nadie comprara nada En las ofertas de Steam ¿Por qué? Porque en el momento en el que Steam Hacía grandes ofertas Las mejores ofertas Las contraofertaba Amazon A 2, 3 euros menos Según también el juego que fuera Por lo tanto Yo me puse a comprar como un loco En Amazon Más que en Steam Y Steam obviamente No ganó tanto dinero Como creía que iba a ganar Porque Obviamente No tenía la mejor oferta ¿No? Entonces Lo que yo os vengo a decir Es lo mismo En cuanto empiecen las ofertas de Steam No os pongáis a comprar Aunque veáis Los primeros precios Súper buenos Son mejorables siempre Y Amazon Seguramente Los va a mejorar No estoy diciendo de publicidad Amazon Porque me estoy pagando ni nada Sino porque Vosotros os vais a ahorrar Un montón de dinero Igual que yo me ahorré el año pasado Igual que seguramente Me ahorraré también este año Así que Lo que sí que os tengo que decir Es Enseñaros un par de páginas ¿Vale? Eh... Que va a ser Hand Games ¿Vale? Me voy a poner en Hand Games Punto es La tengo aquí En esta parte Perfecto Y Esta es una ¿Vale? Y después tenemos otra Que es Steam Ofertas Sería Steam Ofertas Eh... Punto com Puede ser Vamos a mirarlo ¿Vale? Creo que sí Es justamente esta Aquí sí que os vais a encontrar Las mejores ofertas Eh... Para empezar de Steam Y también Eh... De Amazon Pero siempre van a ser Con claves de Steam O casi siempre ¿Vale? Eh... Hay veces Los que a lo mejor son claves Que no son de Steam Pero que también el juego saldrá muchísimo más barato Por ejemplo Lego Batman Aquí os sale En... En un... Bueno, una oferta de GOG También recoge oferta de GOG De diferentes plataformas Pues por 3,49€ Por ejemplo Entonces como veis Aquí tenemos Diferentes ofertas Diferentes plataformas Para diferentes juegos En los que podéis encontrar siempre Al día Eh... Los mejores precios Que... Del juego que vosotros Estéis buscando ¿Vale? Entonces Os recomiendo Sobre todo Utilizar tanto esta Como esta página web En el momento En el que empiecen Las ofertas de Steam Porque aquí vais a ver Las ofertas que os hace Steam Y también vais a ver Las contraofertas Que va a hacer Amazon Porque estas dos páginas web Se dedican justamente a eso Así que... Creo que con esto Ya lo tenemos todo Voy a subir el vídeo rápido Para que vosotros Estéis al tanto De que en 2 horas 31 minutos 55 segundos Desde que yo estoy grabando Va a empezar La... Bueno, las ofertas de verano De Steam Así que... Nada Lo dicho Tenéis 3 vídeos esta tarde Seguramente grabaré uno más Sobre otra cosilla Que también quiero contaros Y... Nada Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!